¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Conversando con Correa, esta vez con un tema, como siempre, muy interesante, los movimientos sociales para la defensa ciudadana. Y tenemos como invitada una querida amiga y una voz tremendamente autorizada para hablar al respecto. Nuestra compañera Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona. Nos encontramos en el Ayuntamiento Barcelonés, una sala maravillosa, se escuchan ciertos ruidos porque estamos en una democracia, hay gente afuera, en la plaza, protestando, apoyando, manifestándose. Siempre bienvenida a esas expresiones con las más amplias libertades. Pero muchas gracias Ada por recibirnos, bienvenida. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, antes de ser alcaldesa de Barcelona, y te felicito, porque por primera vez, después de varias visitas que siempre son muy intensas, muy rápidas, muy cortas, he podido meterme por los barrios, sobre todo el barrio gótico de Barcelona. Qué hermosa ciudad que tiene. He quedado maravillado. No conocía esa Barcelona profunda. Realmente una ciudad preciosa. Felicitaciones. Pero en todo caso, tú luchaste durante muchos años como portavoz de la plataforma de los afectados por las hipotecas. Ese gran abuso que se cometió contra sencillas familias, sencillos ciudadanos, todo en función del capital. Y bueno, fue relativamente exitosa la iniciativa. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Y esto que nos sirva como ejemplo para transmitirle a la ciudadanía qué es lo que se puede hacer desde la sociedad civil para defender los derechos ciudadanos, para controlar el Estado, para mejorar la calidad del Estado y con ello la calidad de nuestra sociedad. Bueno, pregunta muy amplia, ¿no? Pero a partir de la experiencia propia, lo que sí puedo decir es que claramente los movimientos sociales creo que son esenciales para el avance de las libertades y los derechos. La historia de la humanidad ha avanzado cuando ha habido ciudadanía en general organizada, comprometida, que ha aspirado a más y no se ha resignado a tener lo que tenía. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros vivimos la burbuja inmobiliaria de forma salvaje, creo que solo equiparable a cómo se ha vivido en Estados Unidos, pero además peor que en Estados Unidos, porque aquí teníamos, como tú muy bien sabes, una legislación totalmente anómala que condenaba a las familias no solo a perder la casa si no podían pagar la hipoteca, sino además a quedarse con una deuda de por vida. Una cosa que, siendo injusta y siendo con unas consecuencias terribles, no generó una movilización espontánea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Causó tanto dolor, generó la depresión de tantos miles de familias afectadas que, de repente, de llevar una vida normal, trabajar, criar unos hijos, buscar una casa que es algo, no es un lujo, es un derecho fundamental y es algo a lo que toda familia aspira, pues de hacer una vida normal y sin nunca haberse planteado entrar en política ni mucho menos, de repente se vieron que habían sido engañados por las entidades financieras, que habían firmado hipotecas abusivas y que lo perdían absolutamente todo. No solo la casa, no solo el trabajo, sino quedándose con una deuda de por vida y por lo tanto, eso es la muerte civil de una persona, porque quiere decir que nunca más te van a reconocer como un sujeto de pleno derecho y te expulsan del sistema. Entonces, eso generó suicidios, generó problemas de salud mental, familias rotas, o sea, realmente un drama terrible. Y ahí empezamos a hacer un trabajo de hormiguita y poco a poco sí que demostramos que efectivamente si la gente se organizaba, la gente más pobre, la gente que lo había perdido todo, la gente que el sistema no daba nada por ella. Pues esa gente, como David contra Goliat, se empezó a organizar, se empezaron a apoyar los unos a los otros y un tema que estaba absolutamente invisibilizado en su momento, que nadie hablaba de ello, que nadie conocía, se empezó a hacer visible, se empezó a hacer presión social, se consiguió meter en la agenda política, se consiguieron hacer movilizaciones masivas, se consiguieron parar cientos de desalojos, gracias solo a la presión de la gente, sin recursos económicos, sin apoyo mediático, y esa presión social sí que consiguió hacer mucha incidencia, llegar a Europa, reprochar al Estado español esa política que tenía. Bueno, una batalla larga y difícil, pero que empezó a ver resultados, empezó a conseguir pequeñas victorias que, cuando se iban sumando, se convertían en una gran victoria, sobre todo porque hacía que miles de personas ninguneadas por el sistema, de repente, fueran protagonistas de la agenda política. Sin embargo, eso no fue suficiente. Quienes estábamos en esa movilización, yo creo que es uno de los lugares donde más he aprendido de política, en el sentido más genuino de la palabra, y donde además he visto la fuerza del ser humano cuando no se rinde. Por lo tanto, para mí ha sido un tesoro como experiencia, pero también encontramos un límite, también encontramos un techo de cristal, porque finalmente había unas administraciones que estaban gobernadas por unas élites que han gobernado tradicionalmente para una minoría, no para la mayoría. Y entonces ahí nos planteamos que había que entrar en política. Es claro, en América Latina es evidente, la sociedad civil tiene su límite, si quieres cambiar realmente las estructuras tienes que pasar a la sociedad política. Captar el poder político y ganar elecciones en América Latina no es captar el poder. Los poderes fácticos siguen intactos, el poder financiero, el poder mediático, el poder económico, el poder religioso, el poder social, pero poco a poco ir cambiando esas relaciones de poder en función del bien común, pero desde el poder político, porque se trata de cambiar estructuras, ¿no? La sociedad civil puede influenciar el sistema, pero para cambiar el sistema se requiere ese poder político. Bueno, tú sabes que estuvimos involucrados también en la lucha por el derecho de la gente, protegerla, ¿no? Hicimos algunas cosas juntos. Aquí hay una gran comunidad ecuatoriana que se vio muy afectada por este abuso de lo que se llamó el problema de las hipotecas, pero es claro que al mundo lo domina el capital. Todo está en función de capital y sobre todo el capital financiero. Las leyes están en función de capital, pero cosas horrorosas. Por ejemplo, éticamente el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Y en el problema de las hipotecas era totalmente el ser humano que asumía, los ciudadanos que asumían todos los riesgos. Pero además se trataba de economía mala, economía tonta, política económica tonta, porque íbamos al peor de los mundos. Familias que necesitaban casas sin casas y bancos que no necesitaban casas repletos de casas vacías. No era un problema de escasez de recursos, de que España en este caso no tenía capacidad de hacer casas. Se trataba de un problema de coordinación. Eso se resuelve con política económica, básicamente política monetaria. Pero por las políticas de austeridad del Banco Central europeo, seguidas por España, se restringía todo aquello para no tener inflación, que si hubiese existido era un mal mucho menor que el que ocurrió con tantas familias que, insisto, como tú lo dijiste, repito, incluso generaron suicidio, arruinaron vidas enteras. Regreso a mi país y me encuentro que teníamos la misma ley. Las cambiamos enseguida porque había un poder político, un gobierno que representaba los intereses de las grandes mayorías, el bien común. Pero esa es la lucha. Temo que aquí siguen esas leyes tremendamente injustas y es uno de los desafíos, por ejemplo, para un movimiento social. Sigue gobernando el Partido Popular, que tiene unas relaciones de afinidad clarísimas y evidentes con el poder financiero. Y la verdad es que para nosotros fue muy importante que, efectivamente, cuando eras presidente de Ecuador, hicieras ese cambio, con lo que se conoce como la dación en pagos. Es decir, que el bien... La garantía extingue la deuda. Extingue la deuda, que es el sentido común y es lo que le hicieron creer a la gente. Y, efectivamente, que lo cambiaras en Ecuador para nosotros fue un ejemplo muy importante para hacer presión en España. Y se han conseguido pequeños cambios, pero el gran cambio de fondo todavía no se ha conseguido. Ahora, claro, nosotros gobernamos en el ayuntamiento. En el ayuntamiento no tenemos competencias para modificar esa legislación porque es de ámbito estatal. Pero cada vez más se va consiguiendo una presión que yo creo que, tarde o temprano, ese cambio legislativo se tiene que conseguir. Pero es evidente, aquí se ve muy claramente, que cuando gobierna un partido que tiene unas determinadas relaciones de dependencia, de puertas giratorias, de complicidades, unas confesables y otras inconfesables, con el poder financiero, pues es evidente que no es un gobierno libre, es evidente que no es un gobierno que pueda defender el interés de la mayoría de la población. Y por eso es importante que gente como nosotros entremos. Yo nunca me había planteado entrar en la institución, de verdad. O sea, fue una cosa que precisamente a raíz de la experiencia del activismo, pues fuimos mucha gente que dijimos, hay que entrar en la institución para recuperar lo que es de todos y ponerlo al servicio de todos y hacer como tú decías, que la institución se parezca a la mayoría. Pero una pregunta, mi querida, ¿hasta dónde los movimientos sociales? Porque en una democracia la sociedad civil es fundamental, entendida como esas organizaciones ciudadanas para defender derechos, para presentar propuestas para controlar los excesos del Estado, corregir la deficiencia de la institucionalidad, como el caso de la plataforma de afectados por la hipoteca. Pero no nos engañemos. También mucha gente desde la sociedad civil y de las organizaciones sociales quieren reemplazar al Estado, quieren gobernar sin legitimidad democrática. Y eso también es un problema para la democracia. No hay nada más riesgoso que actores políticos sin responsabilidad política. Yo te felicito porque es claro, como te decía, que si quieres cambiar estructuras tienes que captar el poder político. Y muchas veces los auténticos activistas sociales, representantes de organizaciones sociales, tienen miedo de entrar a la política, por vanidad, para que no digan que están buscando el poder, para no ensuciarse, etc. Y tal vez un deber, si en verdad quieres cambiar las cosas. Hay que dar ese paso, no hay que tener temor. Pero sí hay un problema cuando desde los movimientos sociales se quiere reemplazar al Estado, se quiere gobernar, se quiere hacer políticas públicas y no hay nada más peligroso para la democracia que actores políticos sin responsabilidad política. Muchas veces, bueno, ya tenemos cigarrillos sin nicotina, tenemos cerveza sin alcohol, tenemos café sin cafeína, ahora quieren tener políticas sin políticos. Eso es muy peligroso para la democracia. Sí, yo creo que esto es una reflexión siempre constante y abierta que la tenemos que ir enriqueciendo y mejorando entre todos, ¿no? Entre quién está fuera de la institución y quién está dentro. Yo tengo claro que efectivamente entrar dentro de la institución no era lo más sencillo para mí, porque efectivamente el lugar de confort es aquello que tú conoces, ¿no? Donde tienes un tema muy claro y peleas por ese tema y, digamos, no te haces responsable de la complejidad general. Y además es verdad, entrar en la institución justo ahora, que vivimos uno de los momentos de máxima crisis política, donde el poder político está desacreditado, ¿no? Después de décadas de neoliberalismo, de instituciones burocráticas, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? La institución europea está muy desprestigiada porque se ve como una tecnocracia, como una burocracia en Bruselas, que al final ha acabado gobernando, sobre todo por eso, para los grandes capitales y no para la ciudadanía. Además, en España en concreto, con los casos de corrupción sistémicos y constantes, que no paran de aparecer, pues es verdad, la función pública está más desprestigiada que nunca y, por lo tanto, para quienes hemos entrado ahora, hemos entrado en el momento más difícil, porque quien entra en el poder político tiene, por defecto, la sombra de la sospecha sobre su cabeza, ¿no? Entonces es verdad que habría sido... ¿A lo cual tampoco es justo? No es justo y seguramente... Porque así van a espantar a la gente buena que quiere entrar en política. Evidentemente, y yo incluso hago autocrítica y creo que cuando yo estaba como movimiento ciudadano fuera de la institución, pues seguramente hacíamos críticas muy gruesas, ¿no? Donde pones a todo el mundo al mismo nivel y eso finalmente haces un flaco favor a las instituciones democráticas. Hay que poner en valor... La satanización de la política es una de las estrategias para evitar cualquier cambio. Totalmente. Y para debilitar las instituciones democráticas. En realidad es como la latinoamericana, donde hay tanto que cambiar, hay tanta injusticia. Sataniza el poder político, todo político es corrupto, todo político es malo, solo busca llenarse los bolsillos. Nadie quiere entrar en política, ¿no? Prácticamente se gobierna por inercia y todo sigue igual. No, no, y además nosotros aquí lo estamos comprobando también en primera persona porque vemos como desde los partidos de derechas se intenta difamarnos a nosotros, ¿no? Que nosotros hemos entrado con un código ético como no había existido nunca, hemos controlado nuestros salarios, hemos renunciado a las dietas, tenemos agenda pública para que la ciudadanía sepa absolutamente con todo el mundo que nos reunimos, hemos puesto un buzón ético para que la ciudadanía pueda denunciar de forma anónima si conoce irregularidades. O sea, hemos hecho creo que lo que es nuestro deber, que es poner mecanismos para que efectivamente si ha habido malas praxis, pues sea mucho más difícil que se vuelvan a producir. Y si se da un caso, porque en general en la humanidad se dan casos dentro y fuera de las instituciones, lo importante es reaccionar. Y en cambio, cuando estamos haciendo más prácticas que nunca contra la corrupción y a favor de la transparencia, la derecha que se ve cuestionada por eso y que tiene noticias de corrupción constantes, concretamente el Partido Popular, o sea, es una constancia, cada día tiene un caso nuevo de corrupción, lo que intenta es generar rumores, difamaciones, para lanzar esa idea precisamente a la población de que todos somos iguales, de que todo el mundo que llega al poder es corrupto, porque eso precisamente le interesa a esos poderes, a esas élites que han gobernado siempre, que les interesa desprestigiar la institución pública, dar esa idea de que todos somos iguales para que efectivamente la ciudadanía no confíe en las instituciones y quienes quieren mover los hilos desde otro lugar, desde las sombras, lo tengan mucho más fácil porque encuentran unas instituciones debilitadas. Pero también está el problema de la manipulación, o sea, en Latinoamérica es al revés, los medios de comunicación están contra los gobiernos progresistas y cada día se inventa un nuevo escándalo, y después demuestras con creces que no es cierto, las imprecisiones, etc., pero eso ya no se publica y queda en el inconsciente colectivo otro escándalo más, y así cansan a la gente y dejan de confiar en la política y en los políticos, es gravísimo, porque entonces irán los peores a hacer política. En todo caso, ¿hasta dónde es la sociedad civil? Porque muchas veces, cuando yo gobernaba me decían, nosotros, sociedad civil, y frecuentemente eran los derrotados en las elecciones, que iban, hacían su organización social, ONG, etc., y querían gobernar y decirnos qué hacer y no hacer, dictar las políticas públicas de esa organización. Te insisto, eso también es tremendamente riesgoso para la democracia. Evidentemente, quien ha perdido las elecciones no tiene derecho a gobernar, eso es evidente. Pero, por otro lado, yo creo que también una democracia sana, una democracia fuerte, es una democracia que es capaz de escuchar a las minorías, de escucharlas y de darles un papel y de incluso encontrar puntos de encuentro o puntos en común. Creo que una democracia saludable y la tarea que tenemos a cualquiera que nos toque gobernarse al nivel que sea, es evidentemente, tú tienes un programa político por el que te han votado, has ganado las elecciones y es tu compromiso principal, pero al mismo tiempo, cuando pasas a gobernar, ya no gobiernas sólo para los tuyos, gobiernas para todos. Y en la medida que gobiernas para todos, como demócrata, tienes que escuchar a todos, también a las minorías y ver efectivamente qué puntos de encuentro pueden haber. Es una tensión difícil, porque la democracia por definición es conflicto y la democracia por definición es una tensión entre intereses diferentes. También es la hermosura de la democracia, porque ese conflicto y esa tensión gestionado en positivo es lo que permite también que surjan más ideas, que haya innovación y que haya más esfuerzos para dar más argumentos a favor de nuestras ideas y por lo tanto hace que todos nos esforcemos para ser mejores. En el día a día, cuando te toca gestionar, es difícil, es muy difícil, pero también creo que es una de las riquezas democráticas. Entonces creo que sobre todo hay que superar la política en clave de enemigo, o sea, no tenemos que vernos unos a otros como enemigos. Todo demócrata debe estar de acuerdo con la democracia participativa, escuchar a todos, pero finalmente debes gobernar, debes tomar decisiones. Y el hacedor de política debe tener legitimidad democrática, el que fue electo para aquello. Pero muchas veces quieren, o sea, la pregunta más concretamente, ¿hasta dónde esas organizaciones sociales pueden involucrarse en política? No en el sentido de buscar el bien común, todavía no hay que estar involucrados. Ya en política, en cuanto a imponer, en lugar de las autoridades democráticamente electas, la institucionalidad de un Estado, las políticas públicas, etc. Porque hay organizaciones sociales que se involucran ya en política partidista, y ya en opciones ideológicas, y ya en políticas no defendiendo un grupo, un sector, no defendiendo una causa como la plataforma afectada por las hipotecas, sino la clase de Estado que quieren, que no fue votada en las urnas, que incluso fue derrotada muchas veces esa propuesta en las urnas, pero asumiendo el rol de representante de la sociedad civil, quieren reemplazar a las autoridades democráticamente electas y ser los hacedores de políticas públicas. ¿Es eso correcto? ¿Hasta dónde deben ir? No, claro, yo creo que hay unas reglas del juego que todo el mundo debe respetar. O sea, la democracia se basa en eso. Entonces, cada uno tiene su papel, insisto, todos deben ser importantes. Creo que sí que es importante que en la democracia intentemos avanzar en formas de participación donde la gente se sienta realmente protagonista y no simplemente un decorado, o que su papel no se limite a ir a votar cada cuatro años, porque la democracia puede ser mucho más que eso. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en Barcelona, también creo que el municipalismo seguramente es un lugar privilegiado, más fecundo para ensayar esas formas de democracia que no el Estado. El Estado tiene una dimensión donde la participación directa de la ciudadanía, por definición, es más difícil. En cambio, en las ciudades sí que es el lugar. No, por casualidad, en la polis griega nace la forma de la democracia, porque efectivamente aquí, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la idea de la coproducción de la política pública. Es decir, nosotros tenemos un programa político, evidentemente, pero luego vamos a los barrios y para que las políticas tengan éxito se van a hacer mucho mejor si las hacemos no solo en nombre de la gente, sino con la gente. Entonces, cualquier, por ejemplo, desde la cosa más pequeña, cualquier equipamiento de barrio que tiene que hacer servicio a ese barrio, si el barrio lo siente como propio, si puede participar de su gestión, seguro que va a funcionar mucho mejor, seguro que va a ser mucho más útil y va a dar el máximo rendimiento. Entonces, yo creo que hay que trabajar y ensayar esas formas de participación donde entra también lo que dices tú, la responsabilidad. Porque, por ejemplo, si hacemos, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un equipamiento para gente mayor o para la gente joven en un barrio determinado. Podemos hacer una gestión cívica en lugar de una gestión directa del ayuntamiento o una gestión a una empresa, que es lo que se hacía hasta ahora, o gestionaba el ayuntamiento o gestiona una empresa a través de una subcontrata. Hay otra forma de gestión, que es la gestión cívica, que es que compartimos la gestión, los vecinos y el ayuntamiento. Pero entonces también compartimos la responsabilidad. Entonces, creamos un órgano formal donde participamos todos y todos nos responsabilizamos de que los números salgan, de que se atienda todo el mundo, de que el equipamiento cumpla con sus funciones. Entonces, efectivamente, participamos todos de la gestión, pero todos somos responsables. Eso es clave, asumir responsabilidades. La sociedad política, entendida como aquellos agentes que participan del poder del Estado, de la institucionalidad y de la autoridad pública, con capacidad de tomar decisiones, de ejercer el poder. También son representantes de la sociedad civil. Y muchas veces quiere hacer una dicotomía, como que si la sociedad política está representando, qué sé yo, a los marcianos y es la sociedad civil la auténtica representante de los ciudadanos. Eso tampoco hace bien a la democracia. Como tú has dicho, son complementarias. Ambas representan a los ciudadanos, a la sociedad civil, entendida como el conjunto de ciudadanos, de diferentes perspectivas. Los unos manejando la estructura del Estado, los otros organizando a los ciudadanos para mejorar ese Estado, para controlar los excesos del Estado, para defender causas específicas y con claros límites democráticos. Si no se han ganado elecciones, pues, son los que tienen esa legitimidad democrática, los que tienen que hacer las políticas públicas, escuchando a todos. Pero tampoco un ONG, una organización social, por importante que sea, puede pretender reemplazar al Estado y reemplazar la administración de ese Estado. Claro. Sí, luego yo creo que ahora hay movimientos que lo que plantean son cambios de fondo. Los últimos años hemos visto varios ejemplos, ¿no? Y que generan, que interpelan, yo creo que también los movimientos sociales más interesantes y que más ayudan a avanzar en la humanidad, son los que interpelan por todos por igual. Porque los que interpelan solo a la administración pública, en realidad no deja de ser una posición un poco paternalista, ¿no? Donde estás interpelando al papá Estado para que resuelva los problemas. Para mí los movimientos sociales más interesantes, más transformadores, son los que interpelan al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, ahora mismo el movimiento feminista, ¿no? Está interpelando al poder político, a la estructura económica, porque tiene mucho que ver con la estructura económica, el hecho de que haya la mitad de la población que ahora mismo cobre menos simplemente por el hecho de mujer cuando trabaja igual o más que los hombres. El hecho de que se tenga que hacer cargo del trabajo de cuidados gratis, sin reconocimiento, y que se considere que el trabajo de cuidados es solo cosa de mujeres y no de hombres. Y eso creo que perjudica no solo a las mujeres, también a los hombres, porque se están perdiendo algo tan hermoso como es cuidar a los propios hijos, que creo que nadie se lo debería perder, ¿no? Entonces, esa cuestión está afectando a la estructura misma del sistema económico que se ha levantado sobre la base de esa desigualdad, ¿no? Y por lo tanto, ese movimiento feminista creo que es una de las grandes esperanzas del siglo XXI porque cuestiona las formas de vida, no al poder político, al conjunto de la sociedad que dice cómo estás funcionando en tu casa, cómo estás funcionando en el trabajo, cómo estás funcionando en el espacio público donde no somos iguales y por la noche las mujeres tenemos miedo porque nos pueden violar o nos pueden asesinar. Y eso está planteando cómo mejoramos el conjunto de nuestra sociedad, cada uno desde su lugar, pero apuntando a la misma estructura, ¿no? Esto ha dicho el punto clave, la corresponsabilidad. Entonces, todos debemos entender que tenemos la responsabilidad de sacar adelante la sociedad y esa representación institucionalizada de la sociedad por medio de la cual la sociedad realiza la acción colectiva que es clave para el desarrollo, para el buen vivir, para el bienestar, que se llama Estado. Claro, pero yo creo que ahí también lo podríamos girar, o sea, con el ánimo constructivo de decir cómo lo podemos hacer mejor todos, ¿no? Yo creo que también aquí hay que hacer un poco autocrítica, al menos en Europa, a la socialdemocracia y a los partidos de izquierda más tradicionales que seguramente con la mejor de las intenciones hicieron una lectura después de la Segunda Guerra Mundial de, bueno, pues ahora hemos conseguido un estado del bienestar donde se garantizan unos derechos básicos, que es una conquista importantísima. Aquí en Europa. Sí, exacto, hablo en Europa. Estamos en esa lucha en América Latina. Pero es una conquista importantísima, pero no es suficiente, ¿no? Yo creo que hubo ese error. Entonces, y de alguna manera aquí lo vivimos en España con la transición de la dictadura, ¿no? Hace algo más de 40 años. Se hicieron cuchas muy bien hechas, ¿no? Se consiguieron, se dignificaron los barrios, se consiguieron servicios públicos y se consiguieron muchas cosas sustantivas para mejorar la calidad de vida de la gente, pero no incorporar esa idea de que la política progresista no es solo una buena gestión, sino que es también pedagogía, es educación en valores. Creo que eso ha sido un déficit que arrastramos en toda Europa y concretamente aquí en España, que luego explica que en poco tiempo hayan podido ganar las derechas más neoliberales. Incluso ahora en Europa estamos viendo el resurgir de la extrema derecha, que si nos lo dicen hace unos años no lo hubiéramos podido creer, después de haber vivido el terror de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, nadie podría creer que realmente puedan volver a resurgir la extrema derecha con esas ideas en el corazón de Europa. Y está pasando y creo que en parte ese error de esa socialdemocracia que pensó que era solo una cuestión de gestionar bien o de gestionar servicios públicos, de garantizar unos derechos básicos y no. Resulta que siempre hay que pelear para construir hegemonías, para defender valores, para construir ciudadanía responsable, comprometida con su entorno, participativa, porque eso hace que la ciudadanía efectivamente sea vigilante y defienda las conquistas y aspire a mejorar más. Esa responsabilidad exclusiva de los dirigentes políticos, de la sociedad subconjunta y de la sociedad civil, de los movimientos sociales. Porque sí, muchas veces piden que los dirigentes políticos seamos no solo hacedores de políticas públicas, tratemos de defender derechos, de igualdad de oportunidades, sino ser líderes religiosos, que la gente empiece a ser desprendida, no materialista, y no podemos hacer todo. Y esa educación, yo coincido contigo, o sea, para que funcione cualquier sistema, lo fundamental son esos principios, esos valores, que vienen a través de la educación, pero vienen a través de la familia, vienen a través de la sociedad, no solo el ejemplo que transmiten los dirigentes, en este caso los dirigentes políticos, pero dentro de ese contexto europeo y mundial, ¿cuál es el rol urgente, el desafío prioritario de las organizaciones sociales? Pues yo creo que eso, que construir ciudadanía, que en esa sociedad neoliberal que le ha interesado que el ciudadano ha construido ese imaginario del self-made, que cada uno tiene que labrarse su futuro por sí mismo y solo, que nadie te va a ayudar, y que ha generado esa sociedad consumista, bueno, que Pepe Mújica critica también, de esos valores del consumismo, del individualismo, de que todo se reduce a la materialidad, bueno, eso nos ha llevado a una sociedad muy desigual, a una sociedad de muchos individuos solos, en realidad, ¿no? A esa sociedad de ganadores y perdedores, donde en el fondo, al final, la mayoría somos perdedores, de una manera o de otra, y donde por mucha riqueza material que haya, al final, aumenta la infelicidad. Y esa conciencia, en el fondo, del poder que tenemos, ¿no? Es hacer ciudadanía, o sea, juntos construiremos el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que, en nuestras manos está cada uno, con su poder limitado que tenga, como ciudadano, como organización social, como responsable político, como actor económico, cada uno debe tomar esa decisión crucial, ¿no? De cómo quieres que sea la humanidad, es la ética kantiana, ¿no? Piensa cómo quieres que sea la humanidad y actúa tú en consecuencia, no responsabilices a los demás. Empieza a hacer ahora, aquí, hoy, y no esperes a mañana la humanidad que a ti te gustaría ser, ¿no? Construir ciudadanía, también lo dijiste, asumir responsabilidades. Totalmente. Y esperar que el resto lo haga. Uno tiene que hacer también, uno tiene que involucrarse. Muchas veces queremos que cambie todo sin cambiar nada, sin cambiar nosotros mismos. Todo debemos cambiar, todo debemos aportar un poco a tener una mejor sociedad, un mejor planeta, un mejor futuro para nuestros hijos. Muchas gracias. Un placer. Querida, qué calidad de alcaldesa que tiene Barcelona, qué calidad de líderes sociales que tiene España y Europa. Te felicito, he aprendido mucho en esta conversación, la he disfrutado muchísimo. Y para ustedes, queridos amigos, hasta muy pronto, en otro programa más de Conversando con Correa. Y para ustedes, queridos amigos, www.com.pa. whatcom. www.com.pa.